Meghan Markle no para de ser tendencia en el mundo de la realeza. En esta ocasión, sacudió los cimientos de la corona cuando dio una entrevista muy fuerte a una de sus revistas estadounidenses favoritas, Bar Yeti. Meghan rindió homenaje a la reina Isabel, insinuando cosas reveladoras sobre su deceso y sus consecuencias, que fueron complicadas para el príncipe Harry. También habló sobre su mala reputación y los conceptos erróneos que le han estado rondando desde que se encontró con el príncipe en 2018, especialmente después de la entrevista con Oprah, y la significativa de que su romance ha inspirado al mundo porque la gente ama. ¿Quieres saber de qué se trata todo esto y qué dijo Meghan en esta nueva entrevista? Entonces agárrate de la silla, porque esto estará muy, muy bueno. No olvides seguirnos y reaccionar al video para ayudarnos a crecer. Muchas gracias. 1. Declaraciones de Meghan para Diarity. En un artículo titulado Meghan Markle baja la guardia, la duquesa habló antes de su reciente viaje al Reino Unido con Harry, donde su gira más o menos real fue interrumpida por el deceso de su majestad, ocurrida el 8 de septiembre a la edad de 96 años, cabe recordar. Meghan dio a entender que la pérdida de la monarca fue sumamente problemática para Harry, quien se habría enterado de la desaparición de su abuela solo 5 minutos antes que el resto del mundo. Relató los siguientes días y semanas. Meghan relató lo siguiente, fue un capítulo complicado, pero Harry siempre optimista. Él me dijo, ahora se ha reunido con el abuelo, su gran amor. Harry parecía angustiado cuando llegó a Balmoral. Después de enterarse del deceso mientras viajaba solo en un jet privado sin su esposa, aparentemente negó a cenar con el rey Carlos y el príncipe William, su hermano, e incluso ocupó un ciento trasero y relegado durante el funeral. A pesar de las fuertes afirmaciones que han circulado en el público los últimos años, haciendo referencia a que Meghan, Markle y Harry han estado tratando de dañar a la familia real desde que emigraron en 2020. Meghan le dijo a Viarity que está orgullosa de su relación con la reina y tiene una relación cercana con ella, definiendo a su majestad como una matriarca y una gran líder. Ha habido una gran cantidad de amor y apoyo. Estoy realmente agradecida por haber podido estar al lado de mi esposo para apoyarlo, especialmente durante ese tiempo. Lo más genial es mirar el legado que su abuela pudo dejar en tantos frentes. Eficacia en términos de liderazgo femenino. Estoy profundamente agradecida de haber podido pasar tiempo con ella y conocerla. Meghan tomó aire y agregó, reflexiones sobre el primer compromiso oficial que tuve con ella, sobre lo especial que era. Me siento afortunada y sigo orgullosa de haber tenido la oportunidad de conocerla. Durante la entrevista, la duquesa de Sussex también reveló que ha terminado de forma definitiva con el mundo de la actuación, pero que aún estaría dispuesta a ayudar a cualquiera que la interprete en una película para servir de referencia. Al mismo tiempo, sin embargo, no impediría que sus hijos siguieran esta carrera, pues en sus palabras, el mundo del espectáculo es uno hostil y lleno de mentiras. Meghan, sin embargo, también se ha permitido declaraciones más privadas, contando cómo ella y Harry trabajan juntos en una oficina compartida después de preparar a sus hijos para la escuela por la mañana. En cuanto a la serie documental de Netflix, sugiriendo que la directora Gloria Steinem había tomado la iniciativa, Meghan dijo, un director experimentado cuyo trabajo he admirado durante mucho tiempo, incluso si eso significa que podría no ser la forma en la que hubiéramos contado. La duquesa de Sussex también contó cómo el papel de niña del maletín, que interpretó en la versión estadounidense de Deal Arnold Deal, la hizo sentir como una muñeca. Quien participó en 34 episodios de concursos, dijo que fue una experiencia fascinante y que estaba agradecida por su trabajo como actriz en las audiciones, pero también dijo que la hizo sentir poco inteligente y dejó el programa debido a que se centró sola en su apariencia. La duquesa dijo que cuando era más joven se veía a sí misma como la inteligente y no la hermosa, y además dijo que quería que su hija Lilibet fuera apreciada primero por su cerebro que por su apariencia. Quiero que nuestra hija aspire a ser alguien. Sí, quiero que mi Lili quiera ser educada e inteligente y que esté orgullosa de estas cosas. 2. La entrevista con Oprah. No podemos irnos sin hacer mención a la entrevista con Oprah, aquel encuentro tan detonante que causó un sinnúmero de polémicas. En la entrevista para Viarity, en la que los suces acusaron a la familia real de discriminación, afirmó que sus amigos californianos se unieron a ella para apoyarla. Es como si supieran exactamente lo que necesitan sentir en este momento. Significó, y todavía significa, mucho para mí. Nunca se puede subestimar el poder de la hermandad y el apoyo femenino. También agregó que el público tiene conceptos erróneos sobre ella y dijo, creo que mirando desde afuera, cuando hay todo este ruido, uno se deshumaniza. Megan comentó que tiene muchas esperanzas de que su nuevo podcast, llamado Archtypes, y puedan apreciarla más de la concepción que cada uno tiene de ella. 3. Cinco momentos clave en la entrevista de Megan con Viarity. A continuación, haremos un recuento de los momentos más importantes y explosivos de la entrevista de Megan Markle con la revista Viarity, donde recogemos múltiples declaraciones sobre su vida con Harry, sobre el luto y sobre sus rutinas privadas. ¿Quieres saber más al respecto? Recordemos que antes de entrar a formar parte de la familia real por su matrimonio con el príncipe Harry, la duquesa de Sussex interpretó durante varios años el personaje de Rachel Sain, en 100 episodios de la serie de televisión estadounidense Sweet, un drama de abogados. Una década después, Megan siente que la industria ha cambiado bastante desde que me fui, y reconoce que sus días como actriz han terminado, aunque luego añade, aunque no lo sé, nunca digas nunca jamás. Megan tiene un corazón profundamente altruista. Megan manifestó sus deseos de que Archwell, la organización que comparte con Harry, y cualquier otro proyecto en el que se embarquen juntos se represente el amor, y en particular, el amor comunitario, así como la nueva voluntad y la caridad entre todo tipo de personas en el mundo. Usamos esta organización como base del tipo de programas y documentales que queremos hacer. Mi marido y yo vemos las cosas a través de nuestra propia historia de amor. Creo que es con lo que ha conectado gente de todo el mundo, especialmente con nuestra boda, contaba. Ella también agregó, a la gente le encanta el amor, afirma ella, mientras piensa en la próxima docu-serie sobre su vida y la de Príncipe Harry. Megan quieren que la vean como una persona real. Complementando lo que mencionamos antes, recordamos que Megan lanzó recientemente una serie de podcast titulada Archist Types, que fue interrumpida brevemente tras el deceso de la reina Isabel II. Con el último episodio de la serie, habla con la heredera del imperio hotelero Paris Hilton, sobre por qué la mente y la belleza de una mujer han estado reñidos a lo largo de la historia, y sobre los estereotipos femeninos de Barbie y rubia tonta. Megan quiere que a través de conversaciones profundas y personales con diferentes mujeres la gente piense, pero si es una persona real, se ríe, hace preguntas y afronta las cosas con curiosidad. Su objetivo parece ser el de proyectar una imagen más cercana y humana, alejada completamente de la figura hermética que la monarquía ha imbuido sobre ella, para así ganarse poco a poco el aprecio del público. Megan y Harry disfrutan de las pequeñas cosas de la vida, jugando al Wordle, en la cama con una copa de vino, cocinando pasta boloñesa para su familia o escuchando el nuevo disco de Beyoncé, y comen galletas con chispas de chocolate del tamaño de la cabeza de mi hija, durante los descansos de las reuniones conjuntas de Zoom o mientras viajan junto con los ángeles. En particular cuando Harry encontró a Sadie, que Megan confiesa haber visto un millón de veces, o cualquier comedia romántica protagonizada por Julia Roberts. 4. Megan Markle es la mayor hipócrita de la realeza. Con todo lo dicho hasta el momento, miles de personas alrededor del mundo han acusado a Megan Markle de ser una hipócrita, y una persona altamente manipuladora, que incluso podría tener ciertos rasgos de psicopatía. Los seguidores de la realeza y el mundo del espectáculo han comparado a Megan Markle con la infame actriz Amber Heard, quien también manipuló de manera descarada a su pareja y al mundo, para hacernos creer una versión de los hechos que no existía. Es bien sabido que Megan Markle se ha encargado de lucrar a costa de la familia que abandonó, siendo esta la familia real y más importante del mundo. Ella se ha encargado de acusarlos de discriminación, de ser retrógrados y de mil cosas más. Incluso llegó a argumentar que estuvo al borde de escapar con su propia vida por las presiones que ellos ejercían sobre su persona. Ahora, no obstante, lamenta profundamente la pérdida de la reina y quisiera tener las mejores relaciones posibles con sus suegros, en un intento por borrar las palabras que han manchado el honor de la corona. Es entendible que una figura pública quiera mantener una buena imagen y dar respuestas políticamente correctas para no dañar sus relaciones personales. Pero algunas personas aseguran que Megan Markle ha llevado estas conductas al extremo. ¿Y qué podría ser una persona hipócrita? O, en el peor de los casos, una psicópata. Los paralelismos entre Megan y Amber Heard no han dejado de existir desde su mención. Incluso se comparan al Príncipe Harry con Johnny Depp, al ser estos manipulados por sus esposas. Es bien sabido que el Príncipe Harry es más bien alguien dócil y sosegado. Y se dice que fue solo cegado por el amor y por la influencia de Megan Markle que él renunció a sus derechos reales. Dicen que el amor es ciego, pero ¿acaso también será sordo? Eso es lo que se preguntan muchos seguidores de la corona, quienes han visto cómo la familia de Harry han intentado advertirle sobre las malas intenciones de Megan, pero él jamás ha hecho caso. Ahora Harry parece haber sellado su destino, al verse envuelto de una espiral de decadencia que le ha conducido por malas decisiones financieras, rechazo de distintas empresas y plataformas, y el rechazo del rey, quien se encuentra asqueado por las declaraciones de Megan y Harry, han podido hacer en sus nuevos proyectos para sacar dinero usando el nombre de la realeza. Conclusión ¿Qué opinas de todas estas nuevas declaraciones de Megan? ¿Crees que acaso es una persona honesta o más bien es solo otra persona hipócrita que se oculta tras una costra de falsa humanidad? Por favor, cuéntanos en los comentarios. Esto fue todo por ahora en Grandes Semblanzas, tu canal de confianza. No olvides seguirnos en todas nuestras plataformas digitales y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras novedades. Esto fue todo por ahora. Nosotros nos despedimos, ansiosos de encontrarte en un nuevo video mañana. Hasta luego.